Ya se lo van a llevar, mira Ya se lo van a enchufar Echale ganas, échale ganas Quiero ver la ganasa arriba, la ganasa arriba Damos la media vuelta, pa'l otro lado, pa'l otro lado Damos la media vuelta, pa'l otro lado ¿Y dónde está la bulla de los padrinos? Escucha la bulla, uno, dos, tres Y los que son invitados de los padrinos Quiero escuchar la bulla, pa'l los padrinos, que se escuche fuerte lo de tres A la una, a las dos y a las tres, la bulla de los padrinos, que se escuche Echale ganas, échale ganas Quiero ver la ganasa arriba, la ganasa arriba Damos la media vuelta, pa'l otro lado, pa'l otro lado Último segundo, último segundo, ya se va Ya se va, ya se va, ya se va Este es el baile de los padrinos Ya se cansó el padrino Ay, no más El aplauso, que se escuche, por favor A la una, a las dos, gracias, que se escuchen fuerte el aplauso Eso, vamos a condenar en esta fiesta Queremos seguir adelante Con todos ustedes por ahí que nos avisen Si es que ya podemos Bueno, pues iniciar O si tienen por ahí alguna otra cosita Algo que tengan que hacer Antes de que comencemos ya oficialmente con este programa ¡Gracias!